Hola Inversionista, bienvenido a un nuevo episodio de Inversiones con Sirio Broker. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente sonado en todos los medios de comunicación. Te estoy hablando de la inyección, de la inversión de capital que hizo la compañía de autos eléctricos Tesla al comprar 1.500 millones de dólares en la criptomoneda Bitcoin. Pero tú dirás, Manu, esto no tiene nada de innovador. Sabemos que Elon Musk está un poco loco y le gusta ser pionero en las cosas. Y quizás tienes toda la razón. Lo peculiar es que Elon Musk en diferentes ruedas de prensa y en sus redes sociales comunicaba desde el año pasado hacia atrás su opinión poco favorable con respecto a esta criptomoneda. Y nos parece muy raro que en enero de este año Tesla, la compañía que lidera, haya decidido invertir gran cantidad de su capital, de su dinero, de su cash comprando Bitcoin. Esto se debe, según sus propias palabras, a que él quiere ser pionero en la compra y venta de vehículos eléctricos con criptoactivos. Así que, ¿qué mejor que hacerlo con la criptomoneda del momento? ¿Con una de las más sonadas y de las más volátiles? Hablamos de Bitcoin. Para ponerte en contexto, esto no es el primer acercamiento que tiene Elon Musk con la banca o con las industrias vintage, es decir, tecnología y finanzas juntas. Recordemos que Elon Musk fue uno de los creadores de la billetera virtual más sonada y más importante en Estados Unidos. Te estoy hablando de la wallet de PayPal. Él, al ser uno de los creadores de una wallet tan popular, de hecho fue la empresa que lo catapultó y le dio las ganancias necesarias para crear SpaceX, Tesla, Hyperloop y todas las compañías que ha creado. Así que tiene toda la potestad para mencionar tanto sus análisis como sus proyecciones financieras al comprar criptoactivos. ¿Qué pasó con PayPal? Es que él cuando la creó se la vendió a un gran e-commerce, de hecho se llama eBay, y en esa transacción sí se volvió multimillonario, pero después Elon Musk decía que la junta directiva de PayPal, de la cual ya no hacía parte porque la había vendido, no estaba tomando decisiones novedosas ni innovadoras, que prácticamente él cuando salió de PayPal ahí se acabó la innovación, y que las criptomonedas debían de haber sido creadas por PayPal. Así que el hecho histórico de este inicio del 2021 es que Tesla invirtió gran cantidad de su efectivo en Bitcoin. Este movimiento financiero ustedes lo pueden seguir en la página oficial de la SEC. La SEC es un organismo intergubernamental que audita y controla todas las empresas que cotizan dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este proceso de auditoría hace que todas las empresas que estén allí en la Bolsa de Valores tengan que presentar sus informes financieros públicos y todas las proyecciones y movimientos de inversión que estén realizando en un periodo específico. Así que hoy te voy a enseñar a ver dónde puedo encontrar esta información de valor para que tú puedas multiplicar tu capital simplemente leyendo informes financieros de grandes multinacionales. Pero si has llegado hasta acá es porque esta información te ha resultado de mucho valor. Así que vas a ir y te vas a suscribir para que cada vez que nosotros subamos un video de esta magnitud, de este contenido, tú tengas y seas el primero en conocerlo. Vamos a meternos dentro del Pentágono. Es mentira, vamos a ir dentro de la SEC. Así que vas a cliquear en tu URL www.sec.gov Luego de que hayas cargado la página vas a ir a la sección de Feelings. Luego justo allí en esta sección hay algo que se llama Edgar, el tío Edgar, el señor Edgar, don Edgar el de la tienda. Edgar. Simplemente le vas a dar clic allí y luego en la sección de Buscar por vas a darle clic en el link que dice Compañía o Nombre. Inmediatamente te vuelve a cargar otra página web con una búsqueda rápida donde nos dicen Ok, ¿qué empresa quieres conocer todos sus documentos súper privados? Son privados pero también son públicos por ser parte de la bolsa de valores. La cuestión es, ¿de qué empresa quieres conocer el documento? Obviamente Tesla, así que vamos a escribirlo. Al escribir Tesla, observa que me aparecen muchas compañías con el nombre de Tesla. Pueden ser subsidiarias de la gran mega fábrica de autos eléctricos. La que más me importa es la que dice Tesla Inc. Número de ticket en bolsa de valores TSLA. Cuando le damos clic a este maravilloso nombre, observa que nos aparecen demasiados documentos oficiales, demasiados. El que a mí me interesa es el 10K, que repito, es el documento de proyección financiera, análisis, debate de todo lo que va a hacer Elon Musk y su compañía con respecto a sus finanzas. Aquí me aparece súper, súper rápido porque este anuncio lo acabaron de dar hace poco tiempo, 10K, pero si quieres buscar otra empresa, puedes buscarlo aquí, segregado, filtrado por el filling type. Literalmente escribes 10-K, todo derecho, y ahí te aparece filtrada la información. Acá me aparecen una serie de documentos, le vas a dar clic en documentos. Y mira, documento 10K, el peso, el número de ticket del documento, y simplemente lo puedes descargar o abrir. Y voilà, acá tenemos todo el documento que expresa que Elon Musk invirtió en criptoactivos 1.500 millones de dólares, especialmente en la criptomoneda Bitcoin, con el objetivo de hacer mucho más fácil la trazabilidad de autos eléctricos por plataformas electrónicas, es decir, e-commerce. Ya que Elon Musk no quiere que sus autos Tesla sean vendidos en concesionarios, sino simplemente en páginas web. Este movimiento de capital es gigante porque para el 2019 Tesla tenía aproximadamente 19.000 millones de dólares en efectivo. Y al comprar 1.500 millones de dólares en Bitcoin, hizo una inversión aproximada del 8% de su cash. Es decir, es una inversión a gran escala, lo que hizo que el precio del Bitcoin subiera y, por supuesto, el precio de la acción también. Este tema resulta muy parecido a las penny stocks o las acciones de centavo. Un tema que, si ya te suscribiste, vas a verlo en nuestro próximo video, en nuestro próximo informe de inversiones, para que tú puedas rentabilizar tu capital. Así que te vas a ir a suscribir porque en nuestro próximo encuentro nos vamos a ver con penny stocks, acciones de centavo, acciones que tú puedes comprar por menos de un dólar y que desde este año 2021 han tenido una valorización del más del 300, 400 y algunas penny stocks del 500%. Espero que haya sido muy agradable para ti este encuentro, que hayas aprendido mucho de inversiones. Te acabo de enseñar el elixir de la eterna fuente de ganancias, cómo encontrar informes financieros de compañías que cotizan en bolsa y cómo conocer estas acciones o, más bien, estas empresas donde están invirtiendo para que apalanquen tus ganancias.